Bien es que los esfuerzos de las diferentes compañías de energía eléctrica continúan con trabajo sin parar para restablecer el servicio eléctrico en diferentes áreas afectadas por el paso de los tornados del viernes. Según el sitio web de The U.S. Power Outage, más de 13,000 lugares no cuentan con energía hasta hoy por la mañana. Durante lo largo del día se han venido restableciendo los servicios conforme las reparaciones son posibles, pero aún hay miles de hogares sin electricidad. Puede ir a nuestro sitio web latinotvr.com para verificar el mapa detallado en tiempo real de las zonas sin electricidad.